Ana Bárbara despide a Compayaso con misterioso mensaje. ¿Qué onda raza? Les traigo una noticia triste que nos dejó a todos con el corazón apachurrado. Este jueves 17 de octubre el comediante Eleazar del Valle, mejor conocido por todos como Compayaso, falleció a los 53 años. Después de varios días hospitalizado debido a un incidente cerebrovascular, su salud se complicó y lamentablemente no pudo recuperarse del coma en el que había caído. ¡Qué duro raza! La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del programa Chisme No Like, donde el compayaso había hecho varias apariciones que nos sacaron buenas carcajadas con su humor único. Y es que no había duda de que cada vez que este compa salía en pantalla, tanto los conductores como la audiencia terminaban riéndose hasta dolerles la panza. En el comunicado los del programa escribieron, lamentamos informarles que nuestro amigo compayaso ha fallecido, pronta resignación para su familia, que en paz descanse. Una noticia que sin duda tocó a más de uno y dejó a sus seguidores tristes y con el corazón roto. Tras la noticia de su partida, las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y condolencias para la familia del compayaso. Figuras del espectáculo, amigos y por supuesto todos sus seguidores no tardaron en compartir sus recuerdos y palabras de apoyo. Pero de entre todos esos mensajes, hubo uno que realmente nos sorprendió y dio de qué hablar. El mensaje de Ana Bárbara, la famosa cantante grupera que dejó a más de uno intrigado con sus palabras. La intérprete compartió un video de una de las presentaciones del compayaso y escribió un mensaje que dejó a todos con la ceja levantada. Ana Bárbara dijo, te echaré de menos. Sé lo que me estás contestando desde el más allá, donde están abrazando tu ingenio y disfrutando de tu calidad humana. Vuela a ese lugar donde descansarás en paz. No te lo dije, pero tenías razón. En silencio, pero también te amé. Arroba el compayaso real. ¡Qué fuerte! ¿De qué se trata eso de te amaré en silencio? Eso raza es lo que nos tiene a todos en ascuas. La pregunta que muchos están haciendo ahora es ¿qué historia habrá detrás de esas palabras? ¿Acaso había algo más que amistad entre Ana Bárbara y el compayaso? Hasta el momento nadie lo sabe a ciencia cierta, pero las especulaciones ya están a todo lo que dan en redes sociales. Y es que, ya saben, cuando alguien dice algo así, es imposible que el chisme no se desate. Algunos creen que podrían haber sido más que amigos, mientras otros piensan que tal vez era una relación de cariño y mucho respeto profundo, pero sin nada romántico de por medio. Lo que es seguro es que ese te amé en silencio dejó mucho para imaginar. Así que raza, no queda más que despedir al compayaso con el respeto que merece y recordarlo por todas las veces que nos hizo reír hasta las lágrimas. Y a ver si en algún momento Ana Bárbara se anima a aclarar un poquito más sobre ese amor en silencio. Mientras tanto, que en paz descanse el gran compayaso. ¡Aquí no más!